Uy, no, ya perdí, concha, su madre. Mi Jairo, ve, mi Jairo. Oh, no. ¿Sí? Mi Jairo. ¿Quién es éste? ¿No juegas offlane? ¿Qué es él? No sé. ¡Ugh! ¿Qué power shot nomás? ¡Ay, no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Toma, imbécil! ¡Toma, imbécil! Se murió, literal se murió este Jairo. ¡Está bien, está bien! Estaba muy low. ¡A su madre! ¡Estoy cagado! ¡No, ese! ¡No, ese! ¡No, ese! ¡No! 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 Uy no ya perdí Concha su madre Más ya perdí Acá tengo que dar una voice Nomás caosita Pierdes tu tiempo Intentando explicar A voice nomás Y go next Por las huevas Descansa Perder no más Ay mierda este botito es para divertirse normal es farfán ya perdió su sentido este botito es farfán toma mierda misil en el cerebro farfán a la mierda puta su madre puta su madre si voy a tener a mi chavito puta me los paraba a los dos me los mataba pero no, no llegué ve pe imbécil por qué no vienes acá, acá farmea acá acá ven, calcita farmea la bauti toma tu fuerte mierda jajajaja ah, les doy el combo viejo combo debería sacar mecas pero como este juego ya no va a dar ni la pena voy a sacar otra cosa ya empieza el tinker de mierda ya metiendo cuestes cuando dijo que era for fun pensé que se refería para usted y su team no sé que hace el team enemigo también jugando medio a huevonado pero buen fairfan chipeo o sea huevear, ¿no? o sea jugar bien mi lotita divertirme y y jugar ahhh ahhh la mierda está bajo ataque más fuel para mi fuego ¡oh! ¡haz! ¡haz! ¡2, 4, 3! ¡eh! ¡haz! 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 ¿Qué chucha tienes? ¡Auxilio! ¡No! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No! ¡La madre! ¡Me enfriaron! ¡Quiero mi sangre en Kaya! ¡BKB! ¡Y lo que chucha dame después! ¡BKB! ¡Qué chucha burkear el Bey, wey! ahhh la mierda hasta que estos talentos son una mierda ahhh la mierda ahhh no digo, necesito beta B la mierda ahhh la mierda puta madre ellos tienen combo tienen buen combo de héroes por eso sus timas sabían mas tarada ¿Quién eres tú, su vieja? 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 Ah, lo siento señor No No ¡Noooo! Me cacha les ven No lo aguanto Me cacha les ven No le aguanto A esta concha de su madre ¡Aaah! ¡Aaah! Toma mierda Mi fecha en el cerebro ¡Mátalo! ¡Puta madre! ¡Use mal y ve que a ver! ¡Eso quien teca te parafedeando propiedad! ¡Aboid! ¡A todo el mundo le fidea! ¡Obviamente esa voy a tomar! ¡Oh! ¿Qué fue? ¡Ay la mierda! ¡Mátalo! 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 ¡Noooo! 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 ¡A la mierda! ¡Mitad de vida! ¡Mátalo! ¡Le ha bajado! ¡Muy gozo ese! ¡El... 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 ¡El Gyro! ¡El Gyro! ¡Con sus Shards! ¡Nivel 20! ¡Hace un picho de daño! ¡Mátalo! ¡Ao mierda! ¡Están muertos! ¡Piedra! Se saca sus cetros como si estuviera metido Una bomba nuclear con tu ult El cetro no es el mismo de siempre Esta mierda Cagando Cagando juego con ese pato